¿Y cómo está respondiendo, cómo piensa responder el Estado colombiano, las instituciones, a esta gran presión? Porque, por una parte, como usted dice, hay una efectiva penetración, no con fines de condicionar políticas públicas, sino que más bien de garantizar la libertad de movimiento, llamémoslo así, y de acción de las organizaciones criminales. Por otra parte, también usted mencionaba el tema carcelario, ¿no? Efectivamente, estos jefes e integrantes de las organizaciones criminales que están en la cárcel gozan de márgenes, digamos, de libertad o de movimiento interno bastante importante. Incluso el fito, la evasión, pasaron muchas horas antes que se aclarara que si se fugó, que si no se fugó. Como que había un escaso control, incluso dentro de las cárceles, sobre la presencia y la acción de esos criminales. Entonces, frente a todo esto, el Estado, ¿cómo está respondiendo? ¿Qué proyecto tiene Novoa? ¿Qué viabilidad le ve usted al diseño de contrarrestar esta presión de las organizaciones criminales? Y también, ¿cómo se posiciona la fuerza de oposición? En particular, la izquierda que todavía se inspira y está inspirada y orientada, digamos, por el anterior presidente Correa. A ver, quizás un par de cosas. Uno, respecto a las políticas oficiales. Salió, como les comentaba hace un momento, este gran operativo de la fiscalía denominado metástasis, que yo creo que legalmente ha caminado. Pero frente a eso, ¿qué políticas se está planteando? Pues ninguna. Ninguna. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo para reformar la policía para que no vuelvan a ver estas personas ahí adentro? ¿Qué se está pensando en la justicia para que no haya la corrupción, para que no haya la intimidación, para que no haya la cooptación? Pues no, no se conoce nada. Yo creo que metástasis nos mostró lo que conversamos hace un rato, pero frente a eso lo que se esperaría es que haya políticas explícitas para reformar estas instituciones en términos de hacerles más eficientes y que sean menos corruptas y que puedan tomar las decisiones que correspondan. Por ejemplo, en uno de los chats que se difunde, que difundió la fiscalía, se ve a uno de estos cabecillas que fue asesinado, Norero, de conversar con una persona para definir candidatos a concejales y para definir candidatos a alcaldes. ¿Qué ha dicho el Consejo Nacional Electoral frente a eso? Pues nada. Nada, absolutamente nada. Entonces, a mí sí me preocupa por un lado la inadmisión y por otro lado sí la presencia, en este caso sí con luces, con micrófonos, parlantes, etcétera, frente a las medidas de mano dura, como es el caso este de la declaración de estado de excepción, a la cual se suman estos dos hechos, uno a la definición como un conflicto interno armado, es decir, una guerra, y en el siguiente sentido, definir a estas 22 estructuras criminales en terroristas. Terroristas. Eso es básicamente. Ahora, ¿cómo ha reaccionado frente a esto la institucionalidad pública? Ayer salió, por parte del Parlamento, de la Asamblea Nacional, un acuerdo unánime de apoyo al presidente de la República. Y no solo es la Asamblea, son otras instituciones, otros municipios. Y no solo son instituciones, son los partidos políticos también. Y ahí hay, por ejemplo, la declaración del propio expresidente Rafael Correa, que se suma también a esto. Aquí lo que me ha llamado la atención más bien es el estatismo o el inmovilismo, más bien dicho, del presidente Novoa, porque yo lo que hubiera hecho es salir inmediatamente a pedir la unidad nacional para enfrentar a esto. Y no solo pedir la unidad nacional, sino invitar a que algunas fuerzas políticas se incorporen al ejercicio de gobierno. ¿Y esto por qué? Porque en febrero de este año, es decir, en escasas semanas, se convocan a elecciones presidenciales. Porque nuestras elecciones de presidente y del Parlamento van a ser en febrero del próximo año. En otras palabras, estas declaraciones son de las instituciones y de los partidos políticos, son hasta que se convoquen las elecciones. Porque hay, desde ese momento, los andaribeles estarán marcados y cada uno de ellos irá por su andaribel. Si el presidente logra hacer esto que yo les digo, pues lo que estaría es comprometiéndoles mucho más y probablemente empezaría lo que podría ser una especie de concertación para las elecciones del próximo año.